Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar, o mejor dicho, vamos a continuar con lo que nos queda. Lo que nos queda es acabar con la evolución política de Al-Andalus en la península, que abarca ya los siglos XIII, XIV y XV. No os acordáis que nos habíamos quedado con los reinos de Taifas y demás, y vamos con la época final. Y en la época final lo que destaca es el reino nazarí de Granada. Y aunque hablamos de Granada, no nos tenemos que quedar en lo que actualmente es la provincia de Granada, ya que este reino nazarí, como veis, abarcaba parte de la provincia de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Era un reino de una dinastía, Al-Nasur, de ahí viene lo del reino nazarí, y que sobrevivió durante cerca de dos siglos, un poquito más de dos siglos, gracias a algunos factores. Primero, porque siguieron recibiendo ayuda de los musulmanes del norte de África, que les ayudaban desde el punto de vista militar, y sobre todo porque era un reino muy rico, basaba su riqueza en el comercio principalmente, y ese comercio les proporcionaba enormes riquezas que les permitía pagar la paz. ¿Os acordáis esos tributos que llamábamos parias, que se pagaban a los reyes? En un primer momento van a ser los cristianos los que paguen parias a los musulmanes, y luego, a medida que los cristianos se van haciendo más fuertes en la península ibérica, va a cambiar esta situación, y van a ser los musulmanes los que paguen estos tributos, que se van a llamar parias. Durante unos siglos, a los reyes cristianos, mientras que se terminan de configurar los reinos en la península, pues ya tenían bastante con luchar entre ellos, y en conseguir dominar cada vez mayor territorio, como para meterse en una guerra. Así que durante el siglo XIII y siglo XIV principalmente, y parte del siglo XV, las luchas que va a haber en los reinos cristianos van a favorecer al reino nazar y de Granada. No va a ser necesario luchar contra los cristianos, les van a pagar, a los cristianos les venía muy bien ese dinero para continuar sus guerras, guerras internas, guerras civiles que van a tener durante estos siglos, y que veremos en el tema siguiente, y gracias a eso se van a mantener. Sin embargo, con la llegada de los reyes católicos principalmente, los reyes católicos hacen gala a su nombre de católicos, y lo que van a intentar es que la religión cristiana sea la única en sus territorios. Con lo cual se van a poner como objetivo, principalmente la reina Isabel, va a poner como objetivo acabar con la presencia musulmana en la península. Y cuando se pongan, evidentemente, con el poderío militar de los reinos cristianos, va a ser cuestión de tiempo el que el reino caiga. La historia de este reino nazarí, a pesar de, como ya os he dicho, de su riqueza, va a ser también principalmente, va a estar marcado por las luchas internas. Era un reino que, evidentemente, sabían que tenía su fecha de caducidad, con lo cual va a haber numerosas luchas internas, en la cual se van a aprovechar, evidentemente, los reyes católicos, que van a conquistar este reino en 1492. Una fecha muy importante para los reinos cristianos, para el reino de Castilla, principalmente, porque en 1492 no solo se produce la conquista de este reino nazarí, sino también la llegada de Colón al continente americano. Así que en 1492 se pone fin a más de siete siglos de ocupación musulmana en la península. Este cuadro, pintado en el siglo XIX, nos presenta esta escena, en la cual vemos a la reina Isabel, a Fernando el Católico, recibiendo las llaves de la ciudad de Granada, en manos de Guadil el Chico, que fue el último rey nazarí de Granada. Vamos con la economía. Vamos a ver cómo se organizaba la economía en Al-Andalus. La base de la economía andalusí va a ser la agricultura. Eran excelentes agricultores. Y, sobre todo, debido a que venían de regiones en las cuales no había mucho agua, cuando lleguen aquí a la península ibérica, que tampoco es que tengamos una abundancia de agua enorme, pero sí van a saber gestionarla de una manera muy adecuada. Con lo cual, lo que nos van a traer son sistemas de regadío, que lo que van a permitir es que los cultivos prosperen. Un cultivo, para que pueda prosperar, necesita agua. Sabéis que en nuestro país las lluvias no son muy regulares, con lo cual, para garantizar que tengas el crecimiento del cultivo, pues era muy adecuado tener regadío. Antes de que llegaran los musulmanes, aunque los romanos sabéis que introdujeron algunos métodos de regadío, pero los musulmanes los van a perfeccionar todos. Así que van a tener los embalses, que ya nos teníamos también de época de los romanos, las acequias, los pozos, las norias. Las acequias son esta especie como de canales, que como veis tienen compuertas y permitan que se pueda abrir y cerrar el caudal de agua que va hacia los cultivos. Los pozos van a saber buscar el agua mejor que nadie, van a excavar pozos en muchísimos sitios donde van a extraer agua, o las norias. Con estas norias se saca agua de los ríos, y mediante esta construcción que tenemos aquí, lo que hacía era derivarlo luego hacia las acequias, y de esa manera se facilitaba mucho el riego. Van a traer, bueno, los cultivos van a ser los tradicionales del área mediterránea, durante la época de dominio de los musulmanes, pues cereales principalmente, la vid y el olivo. La vid un poco menos, porque sabéis que los musulmanes por religión no pueden consumir alcohol, y sabéis que la vid se cultiva principalmente para elaborar vino, para comer uvas. Pero bueno, van a cultivarlo porque es cierto que van a comerciar con los cristianos. Pero principalmente, por lo que destacamos, su importancia es por todos los cultivos que van a traer de Oriente. El arroz, que hoy en día sigue siendo importante, sobre todo en la zona de Levante, el Delta del Ebro, o en la zona de Murcia. Hortalizas como las berenjenas, árboles frutales como todos los cítricos, las naranjas, los limones, que hoy en día siguen siendo importantísimos en nuestra economía. Todo tipo de plantas textiles, como el algodón, para elaborar ya tejidos mucho más agradables que la lana. O la caña de azúcar. Hasta entonces, para endulzar, lo que se utilizaba era la miel. Así que la caña de azúcar va a ser muy importante. Aquí es cierto que el clima no permite mucho el cultivo de la caña de azúcar, pero cuando los cristianos, los reinos cristianos, lleguen al continente americano, allí sí que va a haber un clima muy adecuado. Y va a desarrollar un cultivo de caña de azúcar importantísimo, que va a ser fundamental en la economía de España hasta finales del siglo XIX. ¿Qué más cosas van a traer? Van a traer, por ejemplo, los melocotones, los albaricoques, las espinacas. Gran parte de la huerta, de los productos de huerta que tenemos hoy en día, se los debemos a los musulmanes. Y también gran parte de las frutas. ¿Qué más? Pues bueno, la ganadería se va a centrar principalmente en la cría de corderos, de caballos y gusanos de seda, como esta ilustración que tenemos aquí. Veis que lo que tienen son los capullos. Y lo que hacen luego es ir sacando los hilos de seda para elaborar esos tejidos. Sabéis que el origen de la seda era un misterio durante gran parte del primer milenio, principalmente hasta la época de Justiniano, que va a mandar unos espías a China para saber de dónde salía ese tejido tan maravilloso que era la seda. Como veis, lo que no criaban eran cerdos. Los cerdos por religión los tenían prohibidos. Se iban a traer una raza de oveja, que produce mucho más lana, que es la merina, que la diferenciamos de la churra. Que la churra era la que se utilizaba principalmente para producir leche, para elaborar quesos o para la carne. Así que la merina lo que producían era una lana de muy buena calidad. Mejoraron la transhumancia, que era llevar los rebaños de un lugar a otro, e introdujeron también la apicultura, que era la cría de abejas. ¿Para qué? Para producir más miel y cera principalmente. La cera que se utilizaba para elaborar velas. Bueno, producían tejidos de todo tipo. De lana, de algodón, de lino, que era otra fibra textil, y de seda. Evidentemente los que eran más apreciados eran los de lino y de seda. Eran tejidos muy finos, tejidos muy elaborados y muy ricos, y que van a ser muy apreciados en todos los reinos. Así que, por ejemplo, los de seda, como este que tenemos aquí, un tejido de seda, como veis, con unos colores, con unos dibujos impresionantes, normalmente lo que utilizaban también, lo que veis aquí en dorado, son hilos de oro. Así que, como veis, los tejidos de seda y con hilos de oro eran muy caros. Y solo los reyes y los nobles, principalmente los reinos cristianos, podían permitirse este tipo de telas, que normalmente los utilizaban para las mortajas y para dentro de los ataúdes de los reyes. También introdujeron la elaboración del papel. Así que también lo trajeron de oriente, de los chinos, copiaban pergaminos, copiaban manuscritos, pero principalmente el papel, como tal, como el que conocemos, se va a introducir en la península ibérica, con la llegada de los musulmanes. En la artesanía, pues van a trabajar el cuero, la azalería, el trabajo con marfil, como este bote de Zamora, que vimos en el Museo Arqueológico, o estos trabajos en madera, que vimos también en el Museo Arqueológico. La lacea se llama esta manera de trabajar la madera, que es incrustar diferentes tipos de madera, de diferentes colores, para crear estas formas geométricas. La alfarería también, y todas las técnicas de alfarería, hoy en día siguen presentes en algunas zonas como Levante o como Teruel. Todas las técnicas que dejaron los musulmanes. Bueno, vamos a continuar con el comercio. Y el comercio se va a ver, evidentemente, favorecido por la situación. Tenemos aquí el mapa, y veis que aquí tenemos la zona del Andalus, y como veis estaba volcada en el Mediterráneo, que le permitía tener contactos con todo el norte de África, que era donde estaba el imperio musulmán, y también con Bizancio, que seguía siendo también una potencia comercial muy importante. Así que, bueno, pues esa posición estratégica le benefició. Y los mercaderes andalusíes vendieron por todo el Mediterráneo todo tipo de cosas, de productos. Desde alimentos, donde se seguía con la producción de aceite, todo tipo de materias primas, y productos artesanales que se producían en las ciudades. De oriente seguían trayendo los productos de lujo, que sabéis que seguían siendo muy apreciados, por las élites, no solo de Al-Andalus, sino también de los reinos cristianos, especias, oro, marfil y esclavos. No podemos olvidar que la esclavitud seguía existiendo en este periodo. Las monedas, como veis, pues era un reino muy rico, así que las monedas más apreciadas eran estas monedas de oro que tenemos aquí, que eran los dinares. Las monedas de plata recibían el nombre de dirgem. Y eran las monedas que se utilizaban y que, bueno, pues esta circulación monetaria era mucho más abundante en la zona de Al-Andalus que en los reinos cristianos, donde todavía se seguía utilizando en muchas ocasiones el trueque. Vamos a ver cómo era la sociedad en Al-Andalus. Bueno, pues los musulmanes se mostraron muy tolerantes con la población peninsular. Sabéis que, bueno, pues respetaban, ¿no?, a todas las religiones del libro, así que respetaron a los cristianos y respetaron a los judíos. A pesar de ello, pues la sociedad andalusía era muy diversa. Vamos a ver que convivieron desde distintos grupos étnicos a diferentes religiones también. Así que, como veis, pues la mezcla era bastante rica. Vamos a verlo. En un primer lugar estaban los conquistadores, que eran los que habían llegado a la península y los que se habían hecho con el control. Dentro de los conquistadores había diferencias entre dos grupos. En un primer lugar, los árabes, que eran los que venían de Oriente, de la península arábiga, eran los que tenían todos los privilegios y los que en un primer momento acapararon el poder político y sobre todo a la mayor parte de la riqueza y de las tierras. Y en otro lugar estarían los bereberes. Venían del norte de África, se habían incorporado al imperio musulmán, al ejército musulmán, cuando los musulmanes conquistaron el norte de África y cruzaron el estrecho y llegaron a la península. Cuando se produjo el reparto de tierras, recibieron las tierras menos fértiles y no tuvieron tampoco acceso al poder político. Ellos consideraron que habían tenido un papel decisivo en la conquista, con lo cual durante las primeras décadas desde que llegaron a la península ibérica hubo numerosas revueltas que se mantuvieron durante los primeros siglos, pero las más importantes fueron durante los primeros 50 años, que pusieron un poco en riesgo el control de la conquista por parte del imperio musulmán. Y luego vamos a hablar de los peninsulares, de los que vivían aquí, en la península. Por un lado estaban los muladíes, que era la mayor parte de la población. Eran antiguos cristianos que se habían convertido al islam, adoptaron todo, las costumbres, la lengua, la cultura, todo. Y se convirtieron porque tampoco tenían una fe cristiana muy arraigada y también por un beneficio económico. Si te convertías a la religión musulmana no tenías que pagar un impuesto. Así que mucha gente también se convirtió debido a que les proporcionaba una ventaja. Los mozárabes eran cristianos que siguieron practicando la religión, pagaban estos impuestos. Por eso, a partir del siglo IX principalmente, cuando el reino cristiano empieza a avanzar por lo que actualmente es Castilla y León, se van a ir hacia esos reinos cristianos para tener que evitar el pagar impuestos. Luego vamos a tener a los judíos, que eran una minoría de la población, pero tenían muchísima importancia. Se dedicaban principalmente al comercio, al préstamo, eran los únicos que podían prestar con usura, con intereses. Tanto los cristianos como los musulmanes lo tenían prohibido por la religión. Se van a dedicar también a la artesanía, a la medicina, y tenían una influencia importante. Vivían en su propio barrio, eso ya lo vimos en temas anteriores, que reciben el nombre de judería y practicaban el culto en las sinagogas. Aquí os he puesto las dos ilustraciones de la sinagoga del tránsito en la ciudad de Toledo, que es la sinagoga más importante que nos queda de este periodo. Y que os recomiendo que evidentemente vais a ver, porque era un lujo, es un lujo. Santa María la Blanca, en Toledo se le llama la ciudad de las tres culturas, donde supuestamente convivieron en armonía las tres grandes religiones, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y bueno, pues, gran parte de su patrimonio histórico-artístico, vemos cómo estaban entrelazadas esas culturas. En este caso, por ejemplo, por la iglesia de Santa María la Blanca, que ha sido de todo. Ha sido iglesia, ha sido sinagoga, ha sido mezquita, ha sido de todo. Y como veis, pues bueno, estaba construida a la manera musulmana, aunque fue encargada por los judíos, y luego se pasó a ser una iglesia, y hoy en día, pues es un museo, una sala de exposiciones, como podéis ver. La sinagoga del tránsito, con esta tracería, mudéjar, tan impresionante, una de las mejores que se conservan en nuestro país. Y como veis, también con este panel, con este ataurique, que vemos aquí, esta decoración vegetal impresionante, realizada en yeso, eso sí. Venga, vamos con la cultura, la herencia cultural que les debemos a los musulmanes. Esto ya lo hemos visto en otros temas, así que lo voy a pasar muy rápido. Evidentemente, el nivel cultural de los musulmanes era muy por encima del de la Europa cristiana, así que van a ser un revulsivo y van a permitir el renacer de la cultura. El renacimiento como tal, que empieza en Italia, en los siglos 14-15, realmente no se hubiera podido dar si no hubiera sido por la influencia de los musulmanes, que lo que hicieron fue traducir numerosos libros que estaban perdidos durante la Edad Media. Así que hubo una prosperidad económica, pero también una prosperidad cultural, gracias a que, bueno, pues como lo que siempre os he dicho, la tolerancia que tuvieron hacia otras culturas. Ellos se quedaban con todo lo que les venía bien, no lo rechazaban porque fuera algo diferente a lo que ellos pensaban. Eso hizo que la sociedad y que la cultura musulmana fuera muy rica. ¿Qué introdujeron los andalusíes no solo en la península, sino en Europa? Bueno, pues la numeración decimal a la que estamos acostumbrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y como veis, viene por el número de ángulos que tienen los números. Bueno, pues esta numeración que hoy es la que seguimos utilizando les van a permitir pues también desarrollar las matemáticas, principalmente el álgebra y, bueno, pues también instrumentos de navegación muy importantes como es el astrolabio o la brújula que van a permitir luego las conquistas que van a llevar a cabo los cristianos, principalmente la llegada al continente europeo. Incluso el ajedrez, este juego, ¿no? que van a traer también de oriente y que se hizo muy popular en la Europa medieval. También destacaron en medicina, como podéis, como ya vimos, en astronomía, en literatura, poesía, música y un caso aparte va a ser la filosofía porque van a introducir el pensamiento filosófico de Aristóteles. Quien lo va a introducir va a ser Averroes que le tenemos aquí y luego también el judeo Maimonides que vivió en la ciudad de Córdoba y de hecho pues ahí tenéis su escultura en la ciudad de Córdoba pues también va a ser uno de los filósofos importantes de la época medieval en Europa. Y bueno pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? Como veis es muy poquito porque la siguiente parte que va a ser el arte eso os lo voy a dar en clase por videoconferencia. ¿Vale? Así que simplemente pues ahora tendríais que hacer estos ejercicios que son muy sencillitos claves para estudiar de la página 123 claves para estudiar de la página 127 y luego dos actividades pequeñitas a 13 y a 14 de la página 131. Recordad que no tenéis que copiar los anunciados pero a cambio evidentemente las respuestas tienen que estar más elaboradas. ¿Vale? Pues nada pues dejamos ya la última parte para verla por videoconferencia y nada espero que os haya resultado interesante. Hasta luego.